La que le está, pregunto, ¿no se va a cerrar el escuelo de San Juan? Mira, eso es parte, lo digo en español. La escuela de San Juan permanece a mí. Lo digo en inglés. The school of San Juan will remain open. Lo digo en Geringonza. Chila, chile, chicoe, chilao, chide, chisan, chihuahua, chino, chise, chiva, chila, chise, chiva. Y lo digo en todos esos idiomas para ver si entienden.